S.T.S. stop. 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 y en esta parte de esta forma estamos en el interior de las cadernas aquí encontramos al walter está asustado existen lo que es formación de rocosas aquí es un poquito dificultoso la bajada pero se va a ser posible para bajar y observar la cascara que suena por allá bueno vale la pena llegar a la cascada es una cascada más por lo menos en un aproximado de unos 10 metros de altura que se encuentra justamente en la provincia de Anapo en la parroquia de Cotunca en el kilómetro 10 la cual tiene una formación natural